Hola, ¿qué tal? Somos Jesús Ibarri Bertoldo Espinosa de la firma J.I.Más B. Estamos por presentar nuestra colección Primavera-Verano 2015, que en esta temporada está inspirada en el arte botánico abstracto. Vamos a ver algo muy importante, que es el alto contraste, blanco-negro, vamos a ver también ligeros toques de turquesa, de rojo, de hueso, de gris también. También estamos experimentando con volúmenes, con formas orgánicas, formas muy gráficas de la botánica, como la parte de las hojas, de los troncos, ramas, todo esto llevado a las prendas, embordados, en aplicaciones, sean textiles o de cuero.